Agustín, un partido más que trabado, lo ganan con la verdad un verdadero golazo tuyo en las últimas jugadas justamente. ¿Cuáles son las primeras sensaciones con un triunfo que les permite seguir siendo el puntero en la divisional? La verdad, un momento único, me tocó vivir. El primer gol en primera y bueno, nada, fue todo con garra. Metimos mucho, un partido muy trabado. Está Cancho no se puede jugar mucho, lo que nos gusta a nosotros, pero bueno, repetimos y por suerte entró. Es un equipo que se propone salir campeón de este torneo y sacaron adelante un partido que la verdad se presentó muy chivo. ¿Es un encuentro que puede significar ser campeón de acá a tres fechas? La verdad estamos metiéndole con todo, entrenando muy duro y nada, la verdad que este grupo se está bancando todas y vamos siempre al frente con cualquier equipo. Pueden como nos pueden, no vamos a dejar de poner todos los huevos que tenemos. De todas las categorías que hiciste previo a este debut en primera, a este partido, ¿alguna vez la habías pegado de la manera como la enganchaste hoy? Sí, por ahí, pero tengo que volver muy atrás, la verdad. Bueno, fui con confianza y por suerte pude entrar a la pelota, así que nada, muy contento y la verdad un momento único. Le quedan tres finales, ¿para qué están ustedes? ¿Cómo juega la cabeza en un momento tan clave como este? Nada, tenemos que estar tranquilos, estar todos metidos, los chicos infantiles, las juveniles, todas las divisiones, porque esto es de todos, no es solamente de los que hoy jugamos acá, es de todo el club. Y nada, a meterle mucho sacrificio y tranquilidad que nos quedan tres finales y hay que enfrentarla con la cabeza. Muchísimas gracias.